¡Sí! Le venden un boate de calidad, originales Visítenlo y no se van a repetir Pueden comprar el precio de allá a aquí Y aquí es más barato Y algo muy importante para los amigos deportistas Y aquella gente que le gusta adquirir Y mandar a hacer sus trofeos y medallas Y todo tipo de placas en eventos deportivos Y ustedes no tienen que ir a Santo Domingo Porque aquí en Baní se realiza en Deportes y Más Mire, usted puede observar todo este tipo Estos modelos de trofeos, medallas y placas Son hechos totalmente aquí Fabricados aquí Con cada uno de sus títulos Impresos en sus placas Desde aquí Sin tener que perder tiempo la capital Con una inversión extraordinaria que realiza Guido Guido, vamos a decirle a la gente De qué manera estamos aquí ofreciendo ese servicio Lo más importante Es que somos los primeros En fabricar los trofeos aquí en Baní No tienen que ir a la capital Porque aquí les fabricamos lo que ustedes deciden Cuando tienen que ver con placas de reconocimiento Distintivos, medallas, trofeos Y hay muchos modelos Y falta mucho más todavía Que estamos ideando Y otra cosa muy importante también Que las personas pueden venir y traer ideas De algunas placas que deseen hacer Y se las hacemos aquí también Desde Deportes y Más Donde usted también adquiere Bates, accesorios para jugar pelota Cualquier tipo de deporte Todo esto aquí En la calle Mella Número 31 Casi esquina Un Ladislao Guerrero Con teléfono 809-380 809-380-1755 Deportes y Más La única tienda que le ofrece Todo lo que usted necesita Sin tener que ir a la capital Deseándole una feliz Navidad Y un própero año 2012 Que ya sea próximo Feliz llego No me destreches mi negra Mi cariño ven acá Te juro que en este año Nos vamos a querer más Dante de ustedes Igual que yo El año nuevo Feliz llego